Muy buenas amantes del BL, bienvenidos a un nuevo video y estamos en la sección de resumen BL Ahora le tocó el turno a la serie Chawanesa Close to You Y comenzaremos la historia con dos mejores amigos Por un lado tenemos a Sean Lixien, quien es un chico carismático, travieso y audaz Y por otro lado tenemos a Tenguren, quien es un chico tranquilo y todo un caballero Que trabajan en la misma empresa en donde hacen bodas En la empresa llega una nueva trabajadora quien es Liu, ella es el primer amor de Lixien Por lo que él se emociona y estaba más que feliz por volver a conquistarla Pero el muy animal la espantaba, así que decidió pedir ayuda a su amigo Muren Y él al final lo ayuda así que los tres van a comer Sin embargo la chica se había percatado que estos dos eran muy cercanos Y ellos comenzaron a contar como se conocieron y todo eso Por lo que la chica estaba más que contenta Sin embargo no funcionaba nada de lo que hacía Lixien para conquistar a la chica Pero él no quería rendirse, así que comenzó a seguirla Y en una de esas escuchó que estaba metida en un pasatiempo algo llamado BL Y él también entró aunque no sabía que era Y uno de sus amigos le explicó pues que era BL Amor de chicos y que ella probablemente era una bohoshi Ah y por cierto, los dos amigos junto con Shinshi Que es otro de sus amigos son rumies Tanto Liu como Lixien fueron a comer Ella le dice que lo deja en paz porque Fundashi no se ve Pero él trata de explicarse La cosa es que se malentendió todo y Liu piensa que Lixien gusta de su amigo Muren Por lo que él para acercarse a ella acepta eso Así que comienza a ser muy amable con su amigo cada vez que ella está allí Por otro lado Muren estaba en la calle y viene un vato y lo ataca Este vato ya había acosado innumerables de veces a Shinshi Sin embargo Lixien lo defiende y a este se le cae un collar Inmediatamente Shinshi reconoció quién es y es nada más y nada menos que su hermanastro Jon Jie Este vato estaba enamorado de su hermanastro y era un tóxico, celoso, posesivo, manipulador O sea tenía mil banderas rojas encima Regresando con la pareja principal los tres fueron a comer supuestamente para que ella ayudara a Lixien Pero no salió como esperaba ya que al final por una conversación se enteró de la verdad Muren Así que Lixien le explica lo que ya sabemos y le pide ayuda a su amigo para que fija ser pareja O algo así por lo que después de tanto el amigo acepta Así que comenzaron con sus fotos todas raras para mandársela a la chica Bueno por otro lado Shinshi fue con su hermanastro para que se disculpe por lo que hizo Pero no se logró así que Lixien y Jon Jie fueron a boxear para terminar allí la situación Y terminó ganando Lixien Bueno la pareja principal siguieron haciendo lo suyo como supuesta pareja Por lo que comenzó los rumores en la oficina Sin embargo el vicepresidente de ellos se enteró de ese rumor Yendo con la pareja secundaria se fueron de un fin de semana a la playa Por el cumpleaños de Jon Jie Ya que quería que fueran solamente los dos y disfrutaron allá Regresando con la pareja principal hablando Liu con Lixien Este le dice que debe tener cuidado con el vicepresidente ya que acosa a algunos empleados Y si se escuchó el rumor de ellos probablemente ya puso los ojos en Muren Pasando con la pareja secundaria ya estaban celebrando el cumpleaños de Jon Jie Cuando este termina emborrachando a Shinji Y se le termina declarando y también abusa de él Shinji se levanta y se va rápidamente a su casa asustado porque no sabe bien que pasó En eso llega el hermano y le dice que lo emborrachó a propósito porque lo quiere solo para él Por lo que el otro se lo cachetea y le dice que no lo quiere volver a ver Y los amigos lo botan de allí Para celebrar algo de la empresa el vicepresidente hizo una reunión Fueron todos para disfrutar Pero Lixien con los rumores estaba más que pendiente de su amigo Sin embargo terminaron discutiendo por lo que cuando fue de nuevo la reunión Lixien vio que no estaba ni el vicepresidente ni Muren Por lo que rápidamente fue a buscarlo y vio el carro del vicepresidente Y se fue donde estaban que era el que estaba en un hotel o algo así Y a Muren le había dado un tipo afrodisiaco o algo así Y cuando vio lo que estaba pasando llegó le dio un putazo Estaba súper emputado y se llevó a Muren al baño ya que él estaba con mucha calor Lixien se quedó impactado por su amigo Y como esa imagen candente no lo dejaba en paz Comenzaba a venir a su amigo, lo ignoraba todo el tiempo Incluso cuando éste trataba de hablar con él Lixien comenzó a tener sueños húmedos con su amigo Y con la incomodidad y todo se dieron cuenta De que Lixien vio todo lo que hizo esa noche en Muren Ya que como estaba caliente había usado la manuela Y eso vio a Lixien, por lo que ahora los dos están muy incómodos Yendo con la pareja segunda a la Xixi se ignoró por completo Su hermanastro, así que el otro llamó su atención Como al borde de un edificio Esta novia le explicó el amor que tenía por él Que era desde que estaba pequeño Ya que solamente él lo comprendía Y le daba todo el amor y el apoyo que necesitaba Así que al final el hermano como que se compadeció de él Y se quedó en casa junto con él Lixien estaba cada vez peor por Muren No puedo olvidarlo, cada día le parecía más lindo Estaba fascinado Muren invitó a sus amigos a comer para calmar la situación incómoda Sin embargo Lixien como bonito gesto llevó una amiga para Muren Sin embargo se dio cuenta que en serio no aguantaba a nadie cerca de Muren Y estaba demasiado celoso y posesivo Se disculpó con su ex crush ya que le dijo toda la verdad Que al principio pues todo era mentira para poder acercarse a ella Pero no esperaba que realmente se terminara enamorando de su amigo Así que en teoría fue pedir ayuda a su ex crush para conquistar a su amigo Ella estaba más que feliz dispuesta a ayudar Por lo que comenzaron de a poco las insinuaciones sutiles de Lixien hacia Muren Como Shinzi paró a su hermano pero le dice que lo que sentían era amor Así que el hermanastro le dio unos diarios que escribió cuando comenzó a gustar el otro Así que este se puso a leer los diarios y literal estaba toda la vida de él relatada en esos diarios Pero desde la perspectiva de su hermanastro Shinzi estaba muy conmovido con eso Los chicos iban a ir a un hotel con aguas termales Y Shinzi ha invitado a su hermano Pero Muren se había confundido con las actitudes de Lixien hacia él Las parejas principales estaban disfrutando las aguas termales Pero Lixien seguía siendo meloso Así que tuvieron una charla seria Y allí fue cuando Lixien besa a Muren La cosa es que Lixien pues termina confesándose Y Muren se le escapa Estuvo pensando y pensando Muren Y decide darse una oportunidad con una chica Que es la chica de la otra vez Esta chica le agradece a Lixien por la oportunidad con Muren Por lo que el otro va emputadísimo Y terminan peleando fuertemente Regresaron a casa y Muren se fue con la chica a cenar Mientras que Lixien sufría Sin embargo el tema de conversación de esa cena era Lixien La pareja principal estaban alejados y muy mal La pareja secundaria El mocoso estaba jodido y jode con ser pareja Y el hermanastro estaba de a poco cediendo hasta que al final lo acepta Y si no funcionaban al menos podían seguir siendo hermanastro Wey eso es muy turbio Y también los papás lo vieron Cansado de la situación Lixien le dice a Muren Que ya no va a perseguirlo Y que nada es más importante que su amistad Así que hasta allí queda todo lo romántico Después de la cita con la chica Muren se disculpa Y le pide perdón por hacer la perda del tiempo Ya que no le gustaba Y todo eso La chica le dice que si es por Lixien Ya que todo el tiempo lo hablan de él Y el otro se sentía todavía más confundido John Ye fue confrontado por su padrazo Porque pues vieron a los hermanastros Y discutieron tanto así que el señor casi se nos va Y bueno por otro lado Lio y Lixien pasaban pegados Y eso ve a Muren por lo que le causa malestar Y lo pone mucho más confundido Ellos habían hecho una comida en su casa Los tres para compartir Pero en eso llega Lixien Le llega un mensaje de Lio Y el otro se va Y lo peor es que llega el día siguiente Y con el oro jabón chiquito Cuando le llega un mensaje a Muren De que tanto Lio como Lixien Se habían ido a un hotel Pero en realidad no pasó nada Ellos fueron porque una amiga de Lio Necesitaba ayuda en moral Y por eso fueron al hotel Ya que ella estaba allí Y los dos son solamente amigos Por otro lado Ese video dejó muy mal a Muren Tanto que se puso a llorar Por otro lado El Shin Si fue a ver a su familia Y se dio cuenta de lo que pasó Que el papá ya sabe de ellos La mamá también Incluso este se confesó al papá Diciendo que le gustaban los hombres Y bueno todo mal allí Regresando con la pareja principal Muren estaba borracho Y cuando fue a Lixien Este se le confiesa Y se pone a llorar Porque cree que ya perdió a Lixien Pero Lixien lo besa Cuando ya despertó Muren Los dos hablaron Y bueno ya estaban más que bien Los tórtolos Incluso se besaron Y Si habló con el papá Y como que se arreglaron Regresando a la pareja principal Estaban presionando Hay una oficina con ese video Haciéndola quedar súper mal Pero en eso llega la pareja Y Muren besa frente a todos A su novio Para que terminen los chismes Y que todos vean que están juntos Por lo que nuestro Fouhoshi Estaba más que feliz con eso Y bueno nuestra pareja favorita Estaba más que bien juntos Siendo dulces y preciosos Pero por allí Andaba rondando otra vez El hijo de madre El vicepresidente Shin Si se va a mudar A su casa de nuevo Ya que estaba mejor con su familia Sin embargo Su hermano lo buscó Después de muchos días Sin verse Hablaron Y Shin Si estaba decidido Aceptó a su hermanastro Como novio también Y ahora estaban juntos Y felices La pareja principal Estaban teniendo su cita Y se encuentran con unos amigos Que bueno Son la pareja secundaria De la serie Maker Scant Y bueno La pareja secundaria También estaban disfrutando De ser novios Pero escondidas Y bueno La pareja principal Estaban de miel sobre ojuela Celebrando su aniversario De primera semana ¿Quién hace eso eh? Yendo con la pareja secundaria John Yee Va a hablar con su padrastro Para hacerle entender Que él y su hermanastro Se aman Y que lo acepte Pero el señor Simplemente se va Regresando a la pareja principal El hijo de madre Del vicepresidente Acosó a Lee Shin De robarse dinero Así que mientras investiguen Él va a estar suspendido Por un lado Lee Shin Estaba tratando De buscar información Mientras que por otro lado Mureen estaba hasta con Liu Buscando pruebas Algo que se demuestre La inocencia de Lee Shin Por otro lado La pareja secundaria Fueron juntos A enfrentarse con su papá Para que acepte su relación Y el señor Después de pensarlo Muchísimo Pero muchísimo Y aunque no estaba de acuerdo Al final Les dio la bendición A sus hijos Porque su amor por ellos Era más grande Y de paso John Yee También regresaría a casa Para que todos vivan juntos Pero eso sí Con la condición De que no hagan cochinadas En la casa Para ayudar A Lee Shin Mureen buscó la ayuda De John Yee Para invitar al vicepresidente Emborracharlo Traer prostitutas Hacerle un video Y extorsionarlo Sin embargo John Yee terminó Contándole esto a Lee Shin Y este fue a tiempo Y se lo llevó Todo en puta A Mureen de allí Se van a casa Y Lee Shin Y Lee Shin Estaba muy celoso Muy posesivo Así que terminaron Haciendo delicioso Pero de ser poderoso De ser fuerte La cosa es que Después pudieron probar La inocencia de Lee Shin Ya que el dinero En sí Se lo había robado Al hijo de madre ese Así que el otro Pudo regresar a su trabajo Y también funcionó Lo de Mureen Ya que alguien llamó A la policía ese día Y se hizo todo un escándalo Lo que acabó Con la vida de ese hombre Me encanta Por otro lado La pareja secundaria Estaban más que bien Conviviendo en familia Nuestra pareja principal Estaban más que bien juntos Que por cierto Los chicos planificaron La boda Para la pareja secundaria De Maker Scon Por fin Se casaron Después de mucho tiempo Y por cierto Lee Shin Gastó todos Los ahorros De su vida Más una deuda De por vida Por una casa Con Mureen Aunque al principio El otro no quiso Termino aceptando Para ya tener su vida Y su futuro juntos Fin Y bueno Amantes del Biel Este fue el video Espero les haya gustado Si quieren que resuma Otra serie o película Vida Me la ponen En los comentarios Y sin más Que desear Nos vemos En el próximo video